Iba a parar pero vamos a seguir un poco más Claro, aquí ahora ya no tendríamos que enfrentarnos al resto del crash Si escapamos por aquí ¿Veis que dice la placa? ¿Veis que dice la placa? ¿Veis que dice la placa? ¡Vámonos! ¿Eso qué haría? ¿Tirarnos directamente por ahí? ¿Veis que dice la placa? Vale, F5 y seguimos ¿Veis que dice la placa? ¿Veis que dice la placa? La placa hoversa before you, suspended in a shaft of brilliant light Verás Me parece bien Lo que dice la placa ¡Veis que dice la placa! ¿Veis que dice la placa? ¡Suscríbete! 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 ¡Siscríbete! Vale! A ver donde esta lo de correr ¿N Había una locación de correr? Pues esto, ¿no? A ver, podríamos intentar desmontar la trampa o algo y desmontar la trampa. ¿Qué tendría que poner? ¿Qué tendría que poner aquí? ¡Uy! ¿Qué estabas dibujando, Drac? Un cuervo ¿Qué? Lo compartirás luego por Instagram y demás, ¿no? ¿Qué tendría que poner aquí? ¿Qué tendría que poner aquí? Procediendo. Tengo que seguir adelante. La máquina, va a disparar. Vale, no puedo explorarlas. No puedo explorarlas. Osea, examinarlas. Osea, examinarlas. Osea, examinarlas. Osea, examinarlas. Osea, examinarlas. Yo creo que lo mejor va a ser que nos vayamos de aquí directamente. ¿O qué? No veo nada. No sé, examinarlas. Oh no, mira, por aquí podríamos ir mejor. A la máquina no le puedo hacer nada. Los cristales no les puedo hacer nada tampoco. No le puedo hacer nada. No puedo hacer nada para parar esto. Hostia, guay. No, no le puedo hacer nada. ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué farso! Vale, necesitamos un emblema o algo para meter ahí, ¿eh? Entonces, hay que investigar... ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy corriendo para acá, para salir enhebrando Y había cosas que no he rapiñado Vamos a salir fuera, vamos a investigar que había varios cofres más Y ya miramos a ver qué podemos encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo voy a mandar al campamento Oye, y no he usado ni un puto... Ni un puto... Ya lo diré Ni un puto barril, ¿eh? Campamento, campamento... No sé si están rapiñados... No sé si están rapiñados... No... No sé si están rapiñados... No sé si están rapiñados... No sé si están rapiñados... ¿Qué es ahí? No sé si están rapiñados... 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 Es un disco... Me parece... No sé si están rapiñados... 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 Pero vamos a ver... Guardado rápido aquí... Y ahora cuando salga... Irán todos a por mí, ¿no? Eso lo habíamos rapiñado Vale, podríamos intentar Voy a intentar salir otra vez Cogiendo la sangre Voy a intentar salir O sea, hemos rapiñado ya todo aquí Y he visto que no hemos sacado nada No hemos sacado nada que podamos Ningún emblema que podamos utilizar ahí Ni nada, ¿no? Yo no he encontrado nada, tío Tiene que haber algo que podamos hacer Y que nos permita salir Tranquilamente Verás Vení corriendo A verlo, Ailo Para allá que voy No, no he encontrado nada, tío Ornate mace A fist This mace certainly has a very unusual design You were taking this mace Would surely lead to something To stand for this mace To stand for this mace Must be the legendary blood of Lathander You recall Taking this mace Would surely lead to something Everything is in Get me out of this thing Before the whole building's full out I'll get them out You look for a way out I like out of this mace In the sûrrub If you want to Esto no funciona tampoco. Hola, Lola, bonita. Pues trampa, Idis. Va a ser trampa. Vale, y lo más rápido para irnos de aquí. Lo más rápido para irnos de aquí va a ser por aquí. Bueno, si consigues sobrevivir, intentaremos. Vamos. He visto algo que podía subir por ahí. No sería para bajar. Hostia, tenemos una espada. Tenemos la espada del Livander este. Tenemos la espada mágica esa. No será la espada. No será la espada lo que haya que poner. Que estaba brillando. Vamos para allá. Cuesta de momento que salga enhebrando. Vamos a ver lo que hace esto. Vamos a ver lo que hace esto. No, pues hostia, no sé lo que he hecho. Igual la he vendido, ¿sabes? Igual la he vendido. Capaz que la haya vendido. Vamos a salir y si no puedo ya... Si no sobreviven... ¡Va a ir a la comida! ¿Quieres bailar? ¡Viva! ¡No demasiado así! Astarion se puede morir aquí Tranquilamente, no pasará nada Ahí va Astarion si se queda aquí y muere No pasa nada tampoco Las cosas como son O sea, no hay peligro Hostia, podría hacer Hostia, no pasa nada No pasa nada I know what to do Repositioning No time to rest ¿Llegaremos a tiempo? ¿De coño está aquí? Vamos, vamos, vamos Voy a intentar tirarme ahí abajo Queda un turno Queda un turno Queda un turno No No me queda para moverme ¡Hostia! Tendría que llegar allí Pues la hemos cagado ¡Hostia! ¿Cómo llego hasta ahí, tío? ¿Qué haces? ¿Por qué se me ha quedado ahí? ¡Eres idiota! ¡Eres idiota, mi personaje! ¡Eres idiota, mi personaje! Casi, ¿eh? A ver, podemos hacer otra cosa Podemos hacer otra cosa Y no es nada descabellado Podemos hacer otra cosa Sí, sí, dime, dime, Lola Dame una pista Dame una pista Porque podemos hacer esto Anuncios, vaya por Dios ¿Cómo podemos cambiar el mapa a otra región? ¿Se puede? Pues claro, yo descubrí Yo descubrí que podía teletransportarme Porque pensaba que esto lo que iba a sacar era el otro mapa Dime, dime, Lola, adelante Dime la pista Que sea una pista No me digas exactamente Hace esto Sí puede ser ¿Dónde leches? Será aquí Hola Ahí os quedáis, hijos de puta del creche Ah, vale Vale, 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 vale O sea, es algo que ya hemos hecho Durante todo el... Durante todo el... El pasillo este Pero debe de haber otro este O sea, debe haber otra cosa O sea, aquí en el... En el expositor de emblemas Deberíamos tener algo Hovers A fist This mace Must be the legendary Blood of love You recall Taking this mace Would surely lead to something Everything is emotional All the games Those are I'll get them out You look for a way out Buah, no le hago una mierda What's the story? Well, hello Well, hello Well, hello Well, hello He perdido un turno Ya es resistente a las flechas Pero es que la mayoría, con esto que llevo Vamos a ver Uno Bueno, vamos a ver Ahora hay que romper todos Bueno, con este podríamos hacerles esto incluso Pero tenemos otra putada aquí Ahora tenemos otra putada Vamos a ver 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 Estas cosas han quedado interesados No 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 Todavía Entonces Solo nos queda Claro La opción de correr Es que ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy corriendo Para que no se frunja El rayito? ¿Dónde me voy corriendo Para que no me frunja el rayito? Entonces Lo único que se me ocurre Ahora mismo Es salir enhebrando Y a tomar por culo O sea Utilizar el teleport O salir Con mis huevos gordos delante Pues vamos a hacer Lo que mejor se nos da Igual debería traer A la corazón latino No, no, no Cuando estoy en combate No puedo usar el teleport O sea Para coger la maza No, si cojo la maza No puedo Eso lo tengo claro O sea Digo salir ahora Ya directamente Y luego volver ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos aquí Todo el criché este Lleno de hijos de puta ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Corazón latino ¿Cuál es el problema? 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 Esbelo su Son ovíparos Le miro a ver si tiene potorro O sea, no la puedo dejar ahora En el campamento A la gilipollas esta Y pensar que me la he tirado Es que no me lo he Esto no puede ser Claro, y no puedo ir al campamento No puedo ir al campamento tampoco Ahora va a poner huevo mío Me los ha cortado No se puede ir al campamento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música se sale Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha faltado el, perdón, porque es que esto lo he hecho sin el Que has estado, la rune en honor y eso, que ha pasado Y ok, drag, luego le echamos un vistazo, que la ha subido a Instagram Hemos matado a un lobete No hesitation On my way Taking possession No surrender Can you feel death's cold group? No, be quick Never a dull moment Best you on my way Ah, vale La run de honor es la dificultad Hostia Que no caía yo en eso La run de honor es que no puedes Ni cargar la partida ni pollas Hostia Que a la que he tirado por el precipicio No me jodas No, que esa era la inquisidora esta Me cago en 10 Que no era esa la que quería Que no era esa la que quería tirar por el precipicio He tirado la mastocha Ser gilipollas Ay Ay Oh Enough waiting I crave blood Is that blood? No, never mind Wonder if the gods are watching me Claro, a esta no quiero matarla O sea, a la Keith Rattery Jinking esta No quiero, o sea, quiero matarla Pero no así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tenemos acciones de estas Ah, porque he iniciado la esta No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pues tampoco tenía tanto, ¿eh? No quiero matar perretes, pero... ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa a Starion? ¿Por qué no corre más? ¿Qué le pasa a Starion? 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 Vale, en vez de salir por la puerta Podríamos salir por aquí detrás Dos, tres y dos, cinco Pero ¿sabes qué? Que voy a robar toda esta puta mierda Los voy a reventar A la mierda los gis yanquis No somos dignos Te vas a enterar tú ahora de lo que es digno y lo que no Hijos de puta De hecho, vamos a... Vamos a hacer una cosa Corazón latino, ven para acá ¿Dónde está corazón latino? Vente que vas a matar gis yanquis Ya verás que bien te lo vas a pasar Estas van a ser las vacaciones de su vida De corazón latino, ya verás Claro que sí No sé si tenemos que recuperar Me da igual Vámonos Ya verás Estoy en ese punto del resfriado En el que los mocos Son súper molestos No todo el resfriado Los mocos son súper molestos Pero me refiero a cuando Están ya un poquillo más Ehm... Expirando Heading out I'm hungry for the slaughter Move in Y ¡Gracias! Igual deberíamos hacerle un multiclase a Karlatz, que sea bárbaro guerrero, en lugar de a la Ethel. Y así es más tanque. Mierda, me ha hecho la bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! 26 y 34, vamos a por este. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Se me ha curado la cabrona esta. ¡Gracias! 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 La reviento ya. Vale, no olvidemos que Las ballestas del bardo están en el suelo ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más importante no es tan fácil ¿Bien? 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 ¡Vamos! 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 Para que no perdamos la furia Vale, perfecto ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tienes de vida? ¡Cinco! ¡Gente! 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 ¡Atentos! ¡Se viene! ¡Puede que matemos al segundo! Con una Con el cadáver de una ardilla No No ha funcionado esta vez No ha funcionado esta vez No ha funcionado esta vez Esta vez no ha funcionado Esta vez Carlach no terminó de matar a esa persona Con la ardilla Con el cadáver de ardilla Pero Recordad que son armas muy potentes Uh A ver botellas de grasa Uy va Una llave Llevo algún barril No Hmm Hmm... Bueno, pues nos vamos a limpiar a todos los hiyankis aquí, eh Soy un monete ¡Uh! ¿Qué hace esto? Hmm, me gusta ¿Por qué demasiado peso? Ah, porque me la he equipado en vez de... Soy gilipollas ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? A ver qué podemos rapiñar más de aquí El patano podrío igual no nos interesa, eh, también te digo Tengo aquí para hacer descansos ya, provisiones para todo el año ¡Buah! ¡No! ¡F5! ¡Ay, wow! Los F5 igual 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 A ver... Hay un momento en el que sí que da... Muchas gracias por el follow Joan on Twitch ¿Los matamos con más ardillas? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Vamos! ¡Pfff! 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 ¡Pff! ¡Pfff! Ahí va, y no llevo equipadas las estas. Las he recogido y pero no me las he equipado, las ballestas. No puedo atacar a distancia ahora. Uf, aquí hay muchos, ¿eh? No, 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 es el acto 2 todavía, Joan. Dale con la ardilla. He creado un monstruo, ¿eh? He creado un monstruo con lo de las ardillas. Ahí va, ¿de dónde ha salido esta? ¡Hombre! ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ah, heating up! ¡No me matéis al bardo, hijos de puta! ¡Me cago en 10! Que esos mantadios, tías, le están dando al bardo. Esto es el creche guis yanqui ese que... Estoy en el paso de las montañas. Ahora mismo. He hecho cosas en el creche guis yanqui y por las cosas que he hecho ahora son enemigos míos. Podría haberme pirado, pero he decidido que en vez de pirarme, lo mejor sería matar a todos. Hijos de puta de los guis yanquis estos. ¡Hala, Mike! ¡Cross rocks! ¡Adiós! ¿Pero qué salto ha vencido ese? No sé si curarme al bardo. No sé si curar al bardo o... No, no, porque no va a llegar. No va a llegar. ¿Esto cuánta vida tiene? ¡Wow, muchísima! Bien. ¡Adiós! Están quedando quite fuerte. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Figrim, bonito! Muchísimas gracias por esa sub ¿Pero cuántas van ya? ¿Cuántos meses van? Ya 35 meses, sacos No sé qué me está... ¡No, no! ¡Me matéis al bardo! ¡Me quieren matar al bardo, Figrim! ¿Tú te crees que me quieren matar al bardo? Con lo bonito que es Piense va a su marcha ¡Suscríbete! ¡A tomar por culo! ¡No me hagas soltar las armas, hijo de puta! ¡No! ¿Cuánto le queda de vida? Muchísima ¡No me hagas soltar las armas! ¡No! ¡No! ¡No me hagas soltar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo al campamento A ver, bien alimentados están los Yankees, también te digo Vale, todo el campamento Si, no, no, si cuando No, no, no ¿Y esta? Voy a mandar todo al campamento Y luego lo venderé tranquilamente Pues mira, con un viciago Que no puedo con él Con este juego Ojo el vicio que llevo Y ahora tenemos varias opciones O salir enhebrando Uy va, mira, Carlats Carlats y este van los dos sobrecargados Podemos seguir y matar a todos Los que hay aquí en el campamento O salir enhebrando No sé, ¿qué haríais vosotros? ¿Seguimos matando gente aquí? Si estuviese aquí The blood of Lathander spilled in holy battle with Samastr, immortalized here for all to worship So they kept the blood of Lathander here, no wonder it was looted Relax, ¿por qué quieres que te expulse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? a ver ahora podría seguro que el busto ese tiene algo que ver vaya es que no sé si robar la sangre de lizander ahí ya directamente y romperlo como hemos hecho antes y me olvido de historia sabes yo quería hacerlo bien yo quería hacerlo bien dale Spanhammer Spanhammer para todos vale voy a hacer una pausa para mear y seguimos vale vale ¡Gracias!